hola hola familia bienvenidos un día más a mi canal oigan el día de hoy les traigo un videito de limpieza así súper rápida y decoración de lo que es mi salita acá si pueden ver el resto de vídeo estamos en una casa nueva nos pasamos de casa mi baby y yo y así que bueno miren esta es la sala a mí en realidad me encanta así la tengo hasta el momento y bueno vamos a cambiarle un poquito la decoración así que vamos a empezar con este vídeo chicos y yo voy a empezar a recoger todo el desorden que tenía como acá en estos muebles y le cuento que están viendo el vídeo así de ladito porque resulta que bueno tengo mucho tiempo tenía tenía mucho tiempo sin grabar vídeos para youtube y ya como la costumbre de grabar con el teléfono en vertical se me olvidó niños y entonces empecé a grabar yo creo que más o menos como un 70 por ciento del vídeo está grabado mentiras con 70 no mucho menos como 40 por ciento del vídeo está grabado así de esta manera pues allí trate como de acomodarlo ya luego y tomas del antico ya lo van a ver en la imagen normal pero bueno acá como pudieron ver recogí todo allí quité las cortinas y ahora voy a estar limpiando el piso para ya luego empezar a organizar lo que va a hacer acá la parte de los muebles y bueno si es primera vez que estás por aquí a mi canal te invito a que te suscribas también que activen la campanita de notificaciones para que youtube les esté informando cada vez que yo suba un vídeo bueno y en esta oportunidad voy a estar colocando estas cortinas blancas y también este que son como velitos en blancas también es en esta oportunidad decidí colocarlas todas blancas porque bueno ya las he utilizado mucho tiempo en gris en negro en rosado que son como las cortinas que más utilizo hubiera querido colocar como unas amarillitas pero no contaba con ellas en el momento y tampoco quería hacer el gasto porque sé que no las iba a dejar mucho tiempo entonces me fui más bien por colocar las blanquitas y así mantengo lo que es la claridad acá en la sala que me encanta la iluminación de esta sala y así Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya que terminé con los muebles y el centro de mesa, ahora me voy a ir con la consola que es la que está en la entrada de la casa. Así que le voy a dar una decoración allí y un toquecito también, igualmente pues amarillo con florecitas y así vamos. Así. Voy a colocar esta bandeja, voy a colocar esta bandeja, voy a colocar esta bandeja, voy a colocar este florero que también voy a estar colocando este florero que también estuve yo realizando el video de este, lo pueden encontrar en TikTok, también en la página de Instagram, nanygomez1030, allí lo pueden ver, es hermoso, miren qué bonito. Así que bueno, voy a ir con la decoración, así que bueno, voy a ir con la decoración, las flores y allí vamos. Y bueno, voy a ir con la decoración. Y bueno, voy a ir con la decoración. Y bueno, voy a ir con la decoración. bueno niñas y ya entonces por último me voy a ir con otra parte de la casa que es esta donde tengo el espejo voy a estar cambiando el espejo voy a entrar este al cuarto y voy a utilizar otro entonces bueno voy a retirar todo esto para instalar lo que va a ser el otro espejo que es más grande y muy pesado y ese sí lo quiero como colgar en la pared y no dejar en el piso bueno ya que lo cual de entonces me voy a ir con la parte de abajito voy a colocar este este tapetico en peluche que yo lo estuve comprando en el mes de diciembre y voy a estar ley comandando a la decoración porque no encontraba como que ponerle pero bueno ya al final del vídeo van a ver al final como lo dejé y bueno chicas este es el resultado así me decidí por dejarlo coloque una matica natural allí un osito que a mi niña le gusta mucho y lo quiso colocar entonces bueno allí quedó y este es el resultado de la decoración de mi sala espero que les guste el vídeo y bueno nos vemos en un próximo con un próximo día acá en el canal bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.